Hola amigos les habla su amigo Michael Cida y el día de hoy les vengo a enseñar como abrir dos expediciones o cofres a la vez, bien lo primero que tenemos que hacer es esperar a que uno de nuestras expediciones esté a un minuto de abrirse, cuando empiece la cuenta regresiva esperamos unos segundos. Cuando esté llegando a los 22 segundos el cofre, lo que haremos es usar una de nuestras gemas para abrir la expedición, y una vez que se esté abriendo, le damos varios clics para que se quite la animación y nos muestre su contenido. Una vez que termine nos dejará en la pestaña de expediciones, y ahora si le damos al cofre que queremos abrir, pero aún nos queda por poner un cofre a programar, lo que haremos ahora es pasarnos a otra pestaña a la que quieran no afecta en nada, una vez hecho esto, volvemos al área de los cofres y ahora nos dirá que podemos poner una expedición programada, mientras estos dos de aquí se están empezando a abrir, ya lo vieron ahí está la prueba, un detalle con este glitch es que solo se puede hacer una vez por cofre, si ahora mismo uno de estos dos termina no se puede hacer, tendremos que esperar al que pusimos a programar para que se abra después, es esperar a que casi termine y que le quede un minuto para abrirse y volver a repetir el proceso, bien, espero que les haya servido mucho, no olvides en comentar, puntuar y sobre todo suscribirse, y ya que estamos no olvides en agregarme como amigo y yo te pueda ayudar a recibir la nueva moneda de apoyo y puedas comprar las cosas en la tienda del juego, se despide su amigo Michael Cilla, hasta la otra, chao.